Buenos días, gente. ¿Cómo les va? Espero que bien. Un gusto para mí saludarlos y conectarme con ustedes por este medio. Quería compartir unos versos que los tenía en el tintero desde siempre y nunca se dio de interpretarlos ni de grabarlos, aunque sea de forma casera. Siempre en algún fogón o en mi cocina con alguna charla de amigos. Este autor, uno de los más grandes que he leído, don Julián Martín Castro, escribió esta hermosa obra magistral, Carta al doctor Agüero. Parece ser que se carteaban con el doctor Agüero y el doctor le reprochaba siempre, le recriminaba en forma jocosa a veces las faltas de guíes o las sobras de comas y puntos y acentos. Entonces, don Julián, en forma magistral, le escribe estos versos que dicen así, que llamó Carta al doctor Agüero. Dice que la carta mía le costó trabajo leerla y que para comprenderla ha de letría o medio día. Ya hay faltas de ortografía puestas como de intención, como si la puntuación para Castro no existiera. Parece ser que escribiera sin sentido de expresión. Recuerde, doctor Agüero, que usted era un mozo estudiante y yo era en esos instantes un muchachito bollero. Mientras usted con esmero estudiaba de abogado, yo le cuidaba el ganado rondando entre los cardales. Supe las cinco vocales cuando era un hombre casado. Mientras usted, maravillas, estudiaba todo el año, libros de todos tamaños, útiles como semilla. Yo no tuve otra cartilla en mi edad de colegial. Y cuando surgió triunfal su talento de gran hombre, yo aprendí a poner mi nombre con la impresión digital. Conozco sus gestos buenos. Este amigo así lo entiende, que su amistad no depende de una letra más o menos. Sus reproches son amenos y afectuosos para mí. Más de una vez sonreí por sus cariñosas bromas, Castro. Me debe seis comas y diez puntitos de ahí. Hay cosas que me enjareta y que la inventa usted, como donde dice que escribís auce con zeta. Eso es una jugarreta. Aunque también le diré, y a veces me equivoqué, justo es que lo confiese, de que hay palabras con efe que las escribo con zeta. Dice como de remache que lo más extraordinario es que a mi abecedario se le ha desertado la hache. Amigo, aunque usted me tache que escriba hache es casual. Yo la dejo en almorral para que otro venga en consumo. Yo escribo en sí, hombre y humo, y me comprenden igual. Por su carta no lo dudo, que sabe en la ortografía, pero en su caligrafía cada letra es como un ñudo. Nos cuesta trabajo rudo cuando nos llega a escribir, para poderla discernir la leemos y la releemos, y ocasiones no entendemos qué es lo que quiere decirle. Pues de la misma manera que usted no me entienda a mí, no le entendemos aquí su letra de enredadera. Lo que me extraña de veras es que todo un abogado se asombre que a un peón de arau rural como la gramilla se le empaque una comilla o una H se la haya alzado. Yo no conozco el acento, ni puntualizo la I, pero en la vida aprendí trabajo de rendimiento, sacarle una lonja a un tiento como tejer un botón, ni el póter o cimarrón a ser caballo de silla, trabajar una presilla o terminar un cinchón. Aprendí en una mirada a comprar una hacienda al porte, dividir por el aporte, el consumo y la invernada, a contar una majada en la puerta de un corral, que usted que es profesional con más letras que una imprenta, apuesto que no las cuenta sin confundir el total. Usted se siente un portento y critica mi modismo porque sabe el mecanismo de comas, puntos y acentos. Yo puse todo mi intento en la siembra y el ganado. La natura me ha dotado de una Argentina mollera que puede ser donde quiera más productor que un letrao. Ahí le mando a mí, huagüero, H y comas por ciento, con más comillas y acentos que maizas tiene un granero. Como van de maez, espero que las que sobren, doctor, me las mande sin temor porque ando en unos asuntos de unas H y unos puntos que le debo a otro escritor.